Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. En esta clase vamos a trabajar la unidad 11 cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase tiene por nombre Resolvemos problemas conociendo la cantidad básica y comparada. El objetivo que pretendemos alcanzar es el mismo, resolvemos problemas conociendo la cantidad básica y comparada. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 168 de la guía del docente y página 128 del libro del estudiante. Iniciamos nuestra clase revisando la tarea anterior. Encuentre la medida de la cinta de arriba. Podemos observar que esta cinta de color verde tiene una longitud de 4 metros y nos representa la cantidad comparada. Y la cantidad de veces es 0.8. Como nos hace falta esta longitud que es la cantidad básica, entonces nosotros tenemos que utilizar los conocimientos que ya tenemos. Y es que la cantidad comparada entre la cantidad de veces es igual a la cantidad básica. Por lo tanto, el planteamiento operacional es el siguiente, 4 entre 0.8. La cantidad comparada entre la cantidad de veces. Y si resolvemos esta división, 4 entre 0.8, este punto debemos moverlo una vez hacia la derecha y agregar un 0 al 4 para que se forme el 40. Entonces nos queda 40 entre 8. Y sabemos que es igual a 5. 8 por 5 es 40. Hacemos la resta y el residuo nos queda en 0. Entonces eso significa que 4 entre 0.8 es igual a 5 y la respuesta de este problema es 5 metros. Este 5 es el valor que nosotros debemos colocar en esta casilla. Y de esta forma hemos finalizado la revisión de la tarea anterior. Pasemos a resolver estos problemas que tienen que ver también con la cantidad comparada y la cantidad básica. Nos dice el problema que doña nada hace vinagreta mezclando aceite y vinagre. La cantidad de vinagre es 2 tercios veces la cantidad de aceite. Si utiliza 40 mililitros de vinagre, ¿cuántos mililitros de aceite necesita? Debemos identificar la cantidad básica, la cantidad comparada y la cantidad de veces. En el caso de la cantidad básica nosotros podemos decir que es la cantidad de aceite. Porque nos dice el problema que la cantidad de vinagre es 2 tercios veces la cantidad de aceite. Entonces esta cantidad de aceite será nuestra cantidad básica. Eso quiere decir que la cantidad comparada será la cantidad de vinagre. Y la cantidad de veces es la que se menciona en el problema, 2 tercios. También el problema nos dice que si utiliza 40 mililitros de vinagre, eso quiere decir que conocemos la cantidad comparada porque la cantidad de vinagre es de 40 mililitros. Y aquí podemos observar que conocemos cantidad comparada y conocemos cantidad de veces. Lo que nos hace falta encontrar es la cantidad básica. Y ya aprendimos en clases anteriores que la cantidad básica la vamos a encontrar si nosotros dividimos la cantidad comparada entre la cantidad de veces. Es por eso que el planteamiento operacional para dar respuesta a este ejercicio será la división de 40 entre 2 tercios. Cantidad comparada entre cantidad de veces. Para resolver este ejercicio debemos colocar de nuevo el 40. El signo de la división lo vamos a cambiar por el signo de la multiplicación y vamos a intercambiar numerador y denominador de esta fracción. Nos queda 40 mililitros de 40 por 3 medios. Para resolver este ejercicio nosotros podemos simplificar 40 entre 2 y el resultado es 20. Entonces ese 20 ahora lo multiplicamos por 3 y 20 por 3 es 60. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio es 60 mililitros. Recuerden que la pregunta es ¿cuántos mililitros de aceite se necesita? Entonces concluimos que se necesitan 60 mililitros de aceite. Pasamos al segundo problema. Marta y su hermano leyeron un libro cada uno el domingo pasado. Marta leyó 52 páginas y su hermano 32 páginas. Cuántas veces la cantidad de páginas que leyó Marta es la cantidad de páginas que leyó su hermano. Vamos a identificar cantidad de veces. Vamos a identificar cantidad básica, cantidad comparada y cantidad de veces. Si leemos el problema detenidamente nos vamos a dar cuenta que la cantidad básica son las páginas que leyó el hermano de Marta. Y la cantidad comparada son las páginas que leyó Marta. En el caso de la cantidad de veces no nos mencionan la cantidad de veces. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Recuerden que la pregunta es ¿cuántas veces la cantidad de páginas que leyó Marta es la cantidad de páginas que leyó su hermano? Sí sabemos porque el problema nos dice que las páginas que leyó el hermano de Marta son 32 y las páginas que leyó Marta son 52. Para encontrar cantidad de veces, que es lo que nos hace falta, nosotros debemos establecer una división entre la cantidad comparada y la cantidad básica. Por lo tanto, el planteamiento operacional será el siguiente. 52 entre 32. ¿Por qué 52? Porque el 52 nos representa la cantidad comparada. Y eso debemos dividirlo entre 32 porque 32 es la cantidad básica. Si dividimos cantidad comparada entre cantidad básica, el resultado de esto será la cantidad de veces que es lo que nosotros andamos buscando. Para realizar esta división podemos expresarla como una fracción 52 sobre 32. Y podemos ir simplificando. Nos damos cuenta que podemos dividir ambos números entre 2. 52 entre 2 es igual a 26 y 32 entre 2 es 16. Seguimos simplificando, dividiendo entre 2 y 26 entre 2 es igual a 13 y 16 entre 2 es 8. Nos ha quedado 13 octavos. Y podemos desarrollar la división 13 entre 8 para expresar esta fracción impropia como un número mixto. Sabemos que al resolverlo vamos a tener que colocar 1 en el cociente. 8 por 1 es igual a 8. Ahora realizamos la resta 13 menos 8 y nos queda como resultado 5. Eso quiere decir que esta fracción 13 octavos, si la escribimos como número mixto, recuerden que este 5 será el numerador. El 1 será el entero y el 8 será el denominador. Y formamos el número mixto, un entero 5 octavos. Quiere decir que la respuesta de este problema es un entero 5 octavos veces. Y ahí estamos dando solución al segundo problema de esta clase. Y para finalizar tenemos el problema número 3. La edad de don Luis es 3.2 veces la edad de su hijo. Si su hijo tiene 10 años de edad, ¿cuántos años tiene don Luis? Como en los anteriores vamos a identificar las cantidades. Cantidad básica, cantidad comparada y cantidad de veces. La cantidad básica es la edad del hijo de don Luis. Porque aquí nos dice que la edad de don Luis es 3.2 veces la edad de su hijo. Estamos tomando como referencia la edad del hijo de don Luis. Por eso es la cantidad básica. La cantidad comparada sería representada por la edad de don Luis. Que es lo que nosotros queremos encontrar. Y la cantidad de veces, como lo menciona el problema, es 3.2. Otro dato que nosotros tenemos es que el hijo de don Luis tiene 10 años. Entonces colocamos ese dato y nos damos cuenta que tenemos cantidad básica que es 10, cantidad de veces que es 3.2. Y tenemos que encontrar la cantidad comparada. Para eso vamos a realizar el siguiente planteamiento operacional. Vamos a utilizar que la cantidad básica por la cantidad de veces es igual a la cantidad comparada. Nos quedará la multiplicación de 10, que es la cantidad básica, por 3.2, que es la cantidad de veces. Y para resolver esta multiplicación, recuerden que si multiplicamos una cantidad decimal por 10, entonces el punto decimal debemos moverlo una vez hacia la derecha. Es decir, que ya no nos queda 3.2. Si movemos este punto al final, nos queda 32. Eso quiere decir que la respuesta a nuestro problema es 32 años. ¿Cuántos años tiene don Luis? Don Luis tiene 32 años. Y de esta forma llegamos al final de nuestra clase. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.